¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vida Cooperativa. En nuestros recientes capítulos le hemos rendido un homenaje a los jóvenes y a su aporte en el país, sobre todo de la relación que tiene la cooperativa con ellos. Pues bien, vamos a cerrar esta serie de capítulos hablando de esa proyección en cuanto a programación cultural y artística diseñada para ellos desde esta entidad y para ello hemos invitado nuevamente a Kelly González. Ella es la coordinadora de gestión asociativa de JFK. Bienvenidos. Estamos de nuevo con Kelly González para hablar de esa relación tan especial que tiene la cooperativa JFK con los jóvenes. Kelly, bienvenida de nuevo y vamos de una vez al grano. Háblanos de esa programación cultural. Ustedes últimamente han estado en una actividad febril proponiendo y proponiendo cosas donde los jóvenes tienen una participación muy especial. Te cuento, Nacho, que la cooperativa siempre ha tenido muy claro estar cerca de las comunidades. ¿Y cómo se está cerca de las comunidades? Llegando a ellas. ¿Cómo llegamos a ellas? Tenemos una amplia oferta de eventos culturales, eventos como tenemos eventos de vallenatos, tenemos eventos de gastronomía donde nuestros asociados aprenden prácticas, recetas que pueden desarrollar en sus casas. También hemos tenido tardes de maquillaje y estos eventos aplican no solo para cualquier tipo de edad, sino para todas las edades. Son eventos que son abiertos para todos nuestros públicos donde la participación de los jóvenes se ha visto muy grande. Esos eventos nosotros los hacemos a través de nuestra plataforma de YouTube, JFK Cooperativa Financiera. Es decir, y como ahí queda ese repositorio, entonces todos esos conciertos, todas esas charlas, todas esas recetas, por ejemplo, en cualquier momento, quienes nos están viendo pueden acceder a esos programas a través de YouTube. Sí, efectivamente, Nacho, solamente es que ingresan a nuestro canal, JFK Cooperativa Financiera, y ahí pueden ver cuando quieran la programación que hemos tenido. Hablas de programación y yo sé que esa programación es mucho más amplia. ¿Cuáles son esas otras apuestas culturales que tiene la cooperativa dirigidas precisamente a los jóvenes? Bueno, entonces tenemos JFK Premio a los Mejores, que es un evento que realizamos en noviembre, donde nos vinculamos con las instituciones educativas y premiamos a los mejores, a los tres mejores de cada institución educativa. También tenemos la Semana de la Juventud, que son conversatorios con jóvenes, donde tenemos varios temas, liderazgo, inteligencias múltiples, tenemos charlas también de expresión oral y corporal. Esos jóvenes que nos estén viendo en este momento y que les interese, por ejemplo, hacer parte de una Semana de la Juventud, ¿cuándo son esas semanas? ¿Cuál es la programación? Cuéntanos. Bueno, la Semana de la Juventud la realizamos la semana de receso escolar de octubre. O sea, próximamente. Próximamente la vamos a estar realizando. Nosotros igualmente toda nuestra programación la estamos publicando en la página web de la cooperativa, que es www.jfk.com.co. Ahí pueden acceder, también nos pueden llamar y ya nosotros les hacemos la respectiva inscripción. Kelly, finalmente, ¿por qué esa apuesta tan decidida? Siempre la cooperativa ha estado ahí muy, muy, muy al tanto, muy cercana a la comunidad de los jóvenes. ¿Por qué tan importante esa apuesta? Bueno, para la cooperativa es muy claro que los jóvenes son el futuro de nuestro país. No solamente son el futuro, también son el presente, porque los jóvenes hacen parte de un factor fundamental de nuestra sociedad, ya que ellos en estos momentos son nuestros generadores de cambio social, desarrollo económico y progreso. Kelly, seguramente vamos a tener más oportunidades de tenerte aquí como invitada en esta sala de vida cooperativa para que nos hables tú como coordinadora de esa gestión asociativa, la mujer que lidera esa relación con los jóvenes, para que nos cuentes los avances de esa relación que siempre ha sido tan estrecha y que hoy en día se promueve mucho más en la cooperativa. Ha sido un placer tenerte aquí. Claro que sí, Nacho. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos para un próximo capítulo para que sigamos hablando de lo que está haciendo JFK Cooperativa Financiera. Hasta entonces. ¡Suscríbete!